Dios le bendiga una vez más, que alegría estar con ustedes Les saluda este es su amigo y servidor, Milton Torres Vamos a orar Y vamos a predicar la palabra de Dios en este momento Hechos capítulo 2 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos en el mismo lugar Pero estaban orando en el mismo lugar De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento Y llenó la casa, estaban reunidos Verso 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo La iglesia lleno del Espíritu Santo, los discípulos llenos del Espíritu Santo Estaban reunidos orando Y en este día del mensaje de avivamiento 4 Hablamos de los efectos del segundo gran despertar en Estados Unidos Hubo otros grandes movimientos de Dios en el mundo entero a través de los siglos Pero estos fueron 50 años de avivamiento 1800 al 1850 aproximadamente Donde se predicó la palabra de Dios En un territorio extenso de los Estados Unidos Donde había muchos lugares Donde no había iglesias porque eran nuevos territorios Que estaban siendo conquistados No habían iglesias No habían templos, es decir Y entonces habían predicadores itinerantes que iban a caballo a predicar A predicar donde había lluvia Podía haber lluvia, podía haber nieve, podía haber sol Podía haber las inclemencias cualquiera Pero iban a predicar a caballo En esta época se distinguió Charles Finney El predicador Charles Finney Que estaba predicando el mensaje de arrepentimiento En algunas iglesias Lamentablemente no es nada malo No hay nada malo con las iglesias Pero a veces las iglesias se vuelven secas Y las iglesias en muchos lugares estaban secas Y había el movimiento entre Voltaire No era un hombre cristiano Era un ateo francés Estaba Thomas Paine Que nos hablaba de cosas como el racionalismo Y el deísmo Y ellos pensaban ya que el cristianismo se estaba muriendo Que el cristianismo iba en decadencia Que no tenía futuro Que las iglesias estaban detenidas Que no iban a alcanzar a la gente Que no iban a tocar a las personas Y en eso se levantó Estas personas como Charles Finney Y otros muchos predicadores Itinerantes Algunos de los cuales tal vez no sabemos su nombre Y estaban predicando al aire libre Por 50 años Al aire libre Reuniones donde se predicaba el arrepentimiento La palabra de Dios El amor de Dios El poder La unción de Dios Reuniones al aire libre Cientos y a veces miles de personas Oyendo hablar El mensaje De vida Cuál fue el resultado Del segundo gran despertar Muchos de ellos resultados Número uno La abolición de la esclavitud Acabaron con la institución De la esclavitud ¿Qué pasó? Predicaban la palabra de Dios La Biblia Y en esos lugares No estaba predicando Habían pobres y ricos Esclavos y libres Hombres y mujeres Allí en ese sitio Donde se predicaba Al aire libre No se hacía diferencia Porque Dios No hace diferencia Entre seres humanos Todos tienen dignidad Todos son dignos De respeto A los ojos de Dios Y empezaron a predicar Eso El mensaje de Dios Del amor de Dios Empezaron a hacer Periódicos abolicionistas Empezaron a hacer Sociedades abolicionistas Y cuando Trabajaron Por decenas de años En esa dirección Acabaron Con la esclavitud Donde empezó Toda la predicación De la palabra de Dios El ejercicio Y no meramente Que se predicaba Sino que las reuniones Que eran al aire libre Allí estaban todos Ricos y pobres Esclavos y libres Hombres y mujeres Todos estaban allí presentes Porque eran dignos De oír el mensaje De Dios Resultado Se pusieron Sociedades de temperancia Sociedades de temperancia ¿Por qué? Había un exceso De alcoholismo Había gente Problemas serios En una sociedad Donde había Mucha Borrachera Sociedades de temperancia Para que la gente Aprendiera A evitar los excesos En el consumo Del alcohol Aumentó el número Del crecimiento De las iglesias ¿Por qué? Se estaba predicando La gente se convertía Conocía El poder Y el amor de Dios Se formaron Sociedades misioneras ¿Qué es eso? Pues vamos a hacer Trabajo misionero ¿Qué es trabajo misionero? Donde las iglesias Se reúnen Pero dicen Vamos a llegar A otros lugares Donde hay gente pobre Vamos a ir a otros sitios Donde hay necesidades Problemas sociales Vamos a ir a otras naciones Donde necesitan conocer La predicación Que ya nosotros Conocemos Y eso eran Sociedades misioneras Se fundaron Más de 600 universidades Y colegios Y mucha gente Hoy día Dicen Vamos a sacar La Biblia De los colegios De las universidades De las escuelas Pero muchas universidades Comenzaron Porque dijeron Vamos a enseñarle Biblia A la gente Y la gente Son analfabetas No saben leer Y escribir Pero vamos a enseñarle La Biblia Y vamos a enseñarle A leer y escribir Y así se fundaron Muchas universidades Que hoy día Son famosas Y ya han sacado La Biblia Escuelas Han sacado La Biblia Pero en sus orígenes No era así Se surgió La reforma En las prisiones Porque descubrieron Que había serios problemas En las prisiones El crimen Era terrible Por eso vemos Las películas De los vaqueros Donde los vaqueros Andaban con una pistola Con un rifle Era Había un programa Que yo veía Que cuando jovencito Cuando adolescente Se llamaba La ley del revólver Es decir En otras palabras Aquí gana El primero Que dispara El primero El que es guapo El que saca La pistola Más rápido Ese es el que gana Y el que gana Puede ser el bandido Y la banda De los bandidos Y a lo mejor El sheriff Tiene la pistola El comisario Tiene la pistola Pero el bandido Saca la pistola Más rápido Que el sheriff Y lo mata Y esa era la ley Del revólver Y como La sociedad Evolucionó Ya que Para que la gente No andara Con un revólver O con una O con un rifle En las manos Para defenderse Evolucionó Porque se predicaba El evangelio Porque Hubo un gran despertar Que duró 50 años En medio De la decadencia Moral Por eso es que En medio de la oscuridad La iglesia Tiene que brillar En medio de la oscuridad Hay que llevar mensajes En medio del pecado En medio de la crisis En medio de los problemas Usted dice Ahora en este momento No, pero los problemas De la sociedad Son bastante grandes Usted no tiene idea Pues ahí Donde los problemas De la sociedad Son grandes Ahí queremos Llevar la Biblia El evangelio Pero fuera De cuatro paredes Ahí queremos Llevar Donde están La juventud Confundida Donde están Los problemas Serios y graves De criminalidad Donde hay Problemas Morales Y espirituales Horribles Donde los hogares Se están destruyendo Se están desbaratando Ahí queremos Llevar evangelio Y avivamiento Porque la sociedad Puede ser transformada Con el poder de Dios Ese fue el segundo Gran despertar 1800 A 1850 Aproximadamente Y lo que pasa es Que luego Que hay ese gran Ese gran despertar Continúa el oleaje Y continuaron Otros predicadores Con los años Continuaron Con nuevas olas Y nuevas olas De predicaciones Y de gente Que se convertía Y a su vez La sociedad Era transformada Transformada ¿Cómo? Con el poder de Dios Con la potencia Del evangelio Hoy el hombre Vio el fracaso El ser humano Sacaron a Dios Y vieron el fracaso Quintaron a Dios Y vieron el fracaso Dijeron nosotros Somos poderosos Nosotros No necesitamos a Dios Dios tiene una noticia Para usted Tiene que arrepentirse De sus pecados Y tiene que poner A Dios Para que la sociedad Se enderece Para que Venga Un mundo Cuando haya decencia Y los hogares Y los hogares Se han restituido Y vamos a orar Entonces Para que venga Un tercer Gran despertar Que va a tomar Grandes áreas Geográficas Que va a tomar Años Y que va a ser Impactado Muchas personas Y muchos lugares En la educación En las artes En la música Van a ser impactados Porque es el poder De Dios Así que vamos a orar Usted allá donde está Usted está lejos Pero vamos a orar Usted está en otro estado Usted está en otro país Pero vamos a orar Y vamos a unirnos Para seguir orando Como dice Hechos capítulo 2 Verso 1 al 4 Oraban unánimes Juntos Pero no estamos juntos Físicamente Pero estamos unánimes En la actitud Y vamos a orar Para que venga El tercer Gran despertar En el nombre De Jesucristo Padre Ahora mismo Yo oro Ahora mismo Yo intercedo Ahora mismo Yo hago oración Para que venga El tercer Gran despertar Señor Que va a Tomar Grandes áreas Geográficas Que va a tomar Países Que va a tomar Naciones Que van a ser Impactados En los lugares Señor Para bien Para beneficio De los seres humanos Las familias Y las instituciones Que están Decaídas Y en crisis La criminalidad Que va en aumento Y todas esas cosas Van a ser impactados Con el poder de Dios Te doy gracias Y me uno Con las vidas Que están a lo lejos Para orar En el nombre De Jesucristo Gracias Señor Amén Amén Y amén Dios le bendiga Amén 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 Amén